La selección de fútbol de Nicaragua ha sido excluida de la Copa Oro 2023 debido a una violación de reglamentos por alineación indebida del jugador Richard Rodríguez Alves. Este hecho ha conmocionado a todo el país y ha dejado un profundo sentimiento de desilusión en los corazones de los aficionados nicaragüenses. Es difícil entender cómo la Junta Directiva del Fútbol Nicaragüense, el entrenador y el cuerpo técnico pudieron pasar por alto un error tan grave, que ha costado a Nicaragua su primera participación en la prestigiosa Copa Oro. El esfuerzo de los jugadores ha sido admirable a lo largo de todo el proceso de clasificación para la Copa Oro. Han luchado en cada partido, demostrando su amor por la camiseta y su deseo de representar a su país de la mejor manera posible. Han superado obstáculos y han dejado todo en la cancha para conseguir un sueño que ahora se ha esfumado. Es triste pensar que un error administrativo haya hecho que todo el esfuerzo realizado por estos guerreros del fútbol pinolero se vaya por la borda. Han trabajado arduamente para llegar hasta aquí, han dedicado horas interminables de entrenamiento y han sacrificado muchas cosas en sus vidas personales para poder representar a Nicaragua con honor y orgullo. Ellos merecían estar en la Copa Oro y merecían la oportunidad de enfrentarse a los mejores equipos de la región. Este duro golpe podría afectar seriamente el crecimiento que había experimentado la selección nicaragüense de fútbol en los últimos años. Habían logrado avanzar en su nivel de juego, ganando reconocimiento internacional y generando ilusión en los aficionados. Sin embargo, esta exclusión de la Copa Oro podría generar desmotivación y descontento en los jugadores, así como en los fanáticos del fútbol en Nicaragua. Es importante destacar que los jugadores no son responsables de esta situación. Ellos han dado lo mejor de sí mismos y han sido víctimas de un error que está más allá de su control. Es crucial que se les brinde apoyo y comprensión en este momento difícil. Necesitan saber que su esfuerzo no ha sido en vano y que el país reconoce su dedicación y pasión por el fútbol. Esperemos que las autoridades deportivas tomen medidas adecuadas para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro. Se deben implementar mecanismos de control más rigurosos y se deben tomar en cuenta las consecuencias que estos errores pueden tener para el desarrollo del fútbol en Nicaragua. La transparencia y la responsabilidad deben ser pilares fundamentales en la gestión del deporte. A pesar de esta dura realidad, Nicaragua no debe perder la esperanza. El fútbol es un deporte que enseña lecciones de resiliencia, perseverancia y trabajo en equipo. Esta situación puede ser un punto de inflexión para el fútbol nicaragüense, una oportunidad para reflexionar, corregir errores y fortalecer el sistema deportivo. A los jugadores, queremos agradecerles por su entrega y dedicación. Han dejado huella en la historia del fútbol nicaragüense y han demostrado que son verdaderos guerreros del fútbol pinolero. Su pasión y sacrificio no serán olvidados y su legado perdurará en el corazón de los aficionados. Ahora es el momento de levantarse y seguir adelante. Nicaragua tiene un futuro prometedor en el fútbol y esta experiencia dolorosa puede convertirse en una motivación adicional para alcanzar metas aún más grandes. La selección debe aprender de este error, unirse como equipo y trabajar arduamente para asegurarse de que nunca más se repita una situación similar. Es fundamental que la junta directiva del fútbol nicaragüense asuma la responsabilidad de este fallo y tome las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a ocurrir. La transparencia en la gestión y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza de los jugadores y de los aficionados. Además, es crucial que los aficionados sigan apoyando a la selección en estos momentos complicados. El aliento y la confianza de los seguidores son vitales para levantar el ánimo de los jugadores y ayudarlos a superar esta adversidad. El fútbol es una pasión que une a las personas y es en momentos como este cuando más se necesita ese espíritu de comunidad y unidad. A pesar del dolor y la decepción, la selección de fútbol de Nicaragua puede convertir esta experiencia en un impulso para el crecimiento y la mejora. El sueño de participar en la Copa Oro sigue intacto y estoy seguro de que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, Nicaragua volverá a ser un protagonista en los torneos internacionales. El fútbol es un deporte lleno de altibajos, pero es en los momentos más difíciles cuando se forjan los verdaderos campeones. Nicaragua tiene la oportunidad de mostrar su resiliencia y demostrar que, a pesar de los obstáculos, nunca se rendirá. En última instancia, lo más importante es recordar que el deporte no se trata solo de victorias y derrotas, sino de los valores que transmite. La selección de fútbol de Nicaragua ha demostrado su compromiso, pasión y amor por el juego, y eso es algo que no se puede borrar por un error administrativo. A los jugadores, a los entrenadores, al cuerpo técnico y a todos los que han estado involucrados en este viaje futbolístico, les enviamos nuestro agradecimiento y nuestro apoyo incondicional. La familia del fútbol nicaragüense está unida y juntos superaremos este obstáculo, construyendo un futuro brillante para el fútbol en nuestro país. Los jugadores, el entrenador y el cuerpo técnico merecen nuestro reconocimiento y gratitud. Han invertido su tiempo, su energía y su pasión en representar a Nicaragua en el fútbol internacional. Este desafortunado episodio debe servir como una llamada de atención para las autoridades deportivas nicaragüenses. Se deben tomar medidas para garantizar que se implementen sistemas de control más rigurosos y se preste atención a los detalles más pequeños. Nicaragua merece una gestión deportiva impecable, que ponga el desarrollo del fútbol y el bienestar de los jugadores en primer lugar. Es cierto que la exclusión de la Copa Oro ha dejado un agujero en el corazón de los aficionados nicaragüenses. Pero también ha creado una oportunidad para reflexionar y fortalecer el apoyo a nuestro equipo nacional. Ahora más que nunca, debemos mostrar nuestro amor incondicional por la selección, animar a nuestros jugadores y demostrarles que no están solos en este camino. Si el análisis te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos futboleros. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido emocionante sobre el mundo del fútbol. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte muchos videos interesantes relacionados al mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!